La derrota contra Monterrey el pasado martes deja dolida la plantilla de Monarcas Morelia. El equipo michoacano no se siente fuera de la Conca Champions, a pesar de la desventaja, y para Tomás Boy queda mucho tiempo para darle la vuelta a los cuartos de final. Creo que este equipo ha sabido hacer, ha podido levantarse de muchas cosas mucho tiempo. Yo creo en mis jugadores tremendamente y sé que este libro no se ha cerrado. En la Liga Mexicana el puntero general enfrentará la noche del viernes a los Diablos Rojos de Toluca. La posición de los mexiquenses no engaña a Morelia y esperan un duro rival en el coloso del quinceo. Yo creo que tienen un gran plantel, yo creo que hay que estar atento en todas las líneas, en todas las posiciones, porque cualquiera te puede hacer daño. Así que vamos a tratar de hacerlo de esa forma, a concentrarnos, a estar muy atentos, no cometer errores y tratar de terminar las cosas que tengamos. Toluca tiene entre sus filas al mejor delantero de torneo. Acepta la escuadra Purépecha, por lo que evitar los errores del partido pasado será fundamental para el equipo moreliano. Tiene arriba los pies de Iván Alonso, creo que al mejor delantero, o al menos al más constante, entonces hay que estar muy atentos con él, hay que estar atentos con Ciña, que sin duda es lo mejor que hay aquí en México. Entonces no creo que vaya a ser sencillo. Los dos mejores goleadores del certamen, Miguel Zabá e Iván Alonso, se encontrarán en la cancha del Morelos, por lo que se espera un buen duelo de delanteras entre monarcas y diablos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!